Y pensar que tú ya no vas a estar, pasará. Si te sientes sola, no me llames, porfa. Me pongo sensible, imagino tu sombra. Hola, mi Luis, ¿cómo andamos? Mi Luis, muchísimas gracias por compartir. GPI, hola, Farid. Mi Juan, gracias por compartir. Mi José, muchísimas gracias por compartir. Hola, Missa, gracias por compartir. Ya te he saludado, pero gracias por compartir. Qué la chingada, ¿no? Qué la chingada. Hola, Missa, bienvenida preciosa. Hola, Missa César, ¿cómo estás? Te quiero mucho. Yo más chingada no puedes ser primer. No, ya me di cuenta, ¿eh? El último casi eras. Hola, mi Frank, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, mi Gustavo. Y pensar que tú ya no vas a estar, pasará. Mi Alan, muchísimas gracias por compartir. Yo quiero mis lentes. Llevo cuatro días viendo todo rosa, no mames. ¿Y esto qué les hiciste, mijo? ¿A quién se los robaste? Digo, ¿a quién se los diste? ¿A quién te los robó? Hola, mi José Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Y este milagro que andas por acá. Pero bueno, andamos, ¿qué es lo que importa? Chulo, huesito... ¿Qué? Chulo, huesito de tu cuello se te hace. Hola, mi Lian, mi Efra, ¿cómo estás? Bienvenido. Viste a ser muchísimas gracias por compartir. Buenas, mi Alan, ¿cómo estás? Hola, mi Manfred. Ya juegues, señora. Cálmate, mish. Luego empiezas de hater. ¿Qué, qué? Solo un beso y tú te... Ay, ya, ya. Hola, mi Lian, ¿me das un besito de qué? De una buena bienvenida. Un besote para ti. Dices, ¿qué, qué, 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 qué? La rompí jugando fútbol de un cabezazo y Crash Ballero. No manches, güey. Qué triste. Qué triste. Te amo más, mish. Precioso, aunque me tires hate y así. Y aunque lo más bien es estar peleando. Miran, gracias por compartir el Mariana. El Mariana me mandó hace un beso tronado. No sé quién es el Mariana. De mi vida. Ay, hay que llorar. Ah, no es cierto. Hola, mi Ricardo. Hola, mi ingeniera, fa. Soy yo. Ay, qué es lo que jefa. ¿Cómo andas, Miran? Oigan. No he jugado, no he jugado. La neta, siento que voy a andar bien manca. O sea, siempre, pues. Siempre. Pero hoy, más. ¿Quién me...? Por aquí, la neta. Pasan carros con música así o tropeos. Fernando Pérez Sábalos envió 15 estrellas. Ten bonito stream. Gracias por esas 15 estrellotas, mi Fer. Ten bonito stream. Muchas gracias. Normal, ¿no? ¿Qué cenaste les? No he cenado. Mómena que había activado. Pasa confía en la LK que nunca me pasaste, please. ¿Quién es? No sé. No sé quién es. No sé quién es. Ey, ¿quién puso eso? Agárate precisar en el stream. Para pasarle la LK. Porque no sé quién es. Pero se puede copiar, ¿qué no? O sea, de amigos se puede copiar. Según yo. No me acuerdo cómo, pero según yo. Viste un recuerdo bonito, pero ya quedaste en el pasado. Ya no tengo la necesidad. 323 días. No manches. Modo melancolía activado. Modo belicón activado. O sea, yo no, pues tú. Yo qué, yo qué. Yo no más. Yo no más puro ver el teléfono. Ya estoy leyendo. Les déjame en paz, Ángel. Puedes checar mi perfil y ver hace cuánto no me conecto. A ver. No, pues es que para encontrarte, para encontrarte, mijo. Es el problema. This is a remix. This is a remix. Otra noche que llamó para verme. ¿Dónde estás? Capaz estás en... En... ¿Dónde estás aquí tú? ¿No te vi? Capaz tienes el modo streamer ahí. No sé. Es más fácil verlo desde el clan. Te doy carro y ya llegué a leyenda. ¿Ve el Briner? ¿Ve el Briner? La más cotizada. ¿Mile yo? ¿De dónde, mijo? Nadie me pela. No se me paran ni las moscas. Es muy pedagosa esta canción. Ahorita sí. Me has pasado como... Ups. No te vi. Yo no vi ningún tracks. Yo no vi ningún tracks ahí. ¿Qué rollo ahí? Cada día me sorprendo más, ¿eh? ¿De qué? Ahora resulta. Hola, Nilir. Ips, ups. Ups, ups, ups. Ips, ups, ups, ups. Pasará. A ver, ya. O sea... No mames. Es baby. Ay, se me olvidó que había puesto baby. No, no, no. Se los cancela todo. Como no sabes, lo único que tienes es agregado. Ay, 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 hombre. Simple. Quítate. No, menso. ¿Por qué te atraviesas? No dejas ver. Primera partida y ando haciendo corajes. Hola, me llamo Les. Y soy una norteña que se enoja mucho. Hola, ¿cómo andan? Dice, ¿cómo vas? Ya los había leído. A mi juega era nada que podrás ver. No, ¿cómo que no? Se murió. No te le pegué. Asómate, cara de Q. Ay, qué verbo. Mi Juan, gracias por irse notifying. Mi Javier, muchas gracias por compartir. Mi Sergio, gracias por compartir. 15 segundos duraron en netas de pasar a andaranza. Y yo también, pues, pero... Pero, pues. X. Hola, miren a todo. ¿Qué tal tu día? Muy bien. Tranqui, Jill. Oh, la coa de mi corazón. De mi corazón. Tú puedes, bro. Tú puedes. Nomás es uno contra tres. O sea, X. Fácil. Easy, peasy. Tu jefa en bici. Todo en bici. Hola, mi Aldo. ¿Cómo estás? Monor, te he activado. A la bici, pero... Eso, pa. Eso, pa. Eso, pa. Hola, Tete, Tete, Gril. ¿Por qué Gril? Hola, Tete, Gril, moderador. ¿Te quitaron las estrellas? Según yo, ¿no? Me acaban de mandar ahorita a quién se estrelló, no? Así que no me las quitaron. Ahorita me mandaron. Voy a descansar. ¡Bonita noche! Descansa. Yo. ¡Ay, qué chingados estoy diciendo! Se me negó en la traga. Tú de... Voy a descansar y yo descansa. Eso te iba a decir. Pero bonita noche. Gracias por pasar. Me está asomando por ahí, pues. Miren este truco. Se llama... Spamear balas. Lo que está haciendo ese güey. Si te estoy esperando, ya me forta. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Hola, Carlos! ¡Bienvenido! Muy bien. ¿Y tú cómo andas? ¡Hola, Mime! ¡Todo saluditos! ¡Hola, Manuel! ¡Vamos a nuevo, Lux! Sí, sí, sí. Dedícame una buena ahí. O nada. O nada. Porque pues no creo que salga. ¡Hola, Mime, Alejandro! Hola, Miles. ¿Cómo has estado? Ya faltaba visitarte muy bien. Y tú. Hoy sentí que me desciba. Me estaba bañando. Y de repente me da una punzada en todo el ojo izquierdo. Casi me voy a... ¡No, mames! Ya, mijo. Ya, déjalo que... Así no era. Pero iba a sacar una barra ahí. Una rima bien flacostona. No, no, no. ¿Cómo que no, no, no? ¡Hola, Mibale preciosa! Buenas, buenas. No, ya no salió. Ya no salió. El destrujo. ¡Planta, perro! ¡Planta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mi hijita! ¡Está cagatis! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Balas, güey! ¡Qué asco! ¡Muérate a la bestia! ¿Qué pego con eso, güey? Es que te mueres, pero te mueres, güey. ¡Qué mamada! ¡Sí te parece la respuesta! ¡Ay, suerte! ¡No, no, no! ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Este man es... 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Van a venir para atrás! ¡No, no, no, no! Pensé que era B y D. ¡No, no, no! Estoy que andan sacando muchas redes de... ¡Sí, sí, sí! ¡Jajajaja! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Yo creo que me traigo a una Ay no güey En serio No Les reverse si pone la página No vale ya pone colgame Les quites Hisofrenia Estoy teniendo corte de pelo Gracias no me corte el cabello Ay que Que pedo estoy jugando bien pedo güey Misiel está bien corte No suena Le hiciste elote en vaso o no Ni tampoco es quite Troll elote Le digo troll elote Hola preciosa Como estas? Bienvenida Si es la primera partida La de Shil Ay Troll elote A la misma preciosa El Ricardo es el que me dice ingeniera Es el Ricardo Ay no Los de Monterrey le dicen hielo Seco al unicel ¿Lo puedes creer? Nosotros también Hielo seco Pero también unicel No Ay 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 cancela No Ya perdimos valio quesadilla Mi Rafa gracias por suscribirte Muchas gracias Como que unicel es hielo seco ¿Están bien? ¿Qué? Así se le dice también Rafa Ramos se hizo colaborador Hola mi Fer ¿Cómo estás? Cuando termines la partida Mándole straight time Porque está largo Wow Es más ecuatoriano que el encebollado Ashes ashes Ah Ricardo garzón para que aprendas palabras ecuatorianas Me gusta el efecto de esa arma del humito Está algo bien Nomás llego y andan diciendo barbaridades ¿Qué dijeron? A ver Así son pues Pero es que así son Algo en mi mente ¿Qué? 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 Y que las como llega un amigo A ver, a ver Otra vez Está aburrido Así que me hice unas galletas mágicas Dos nada más Y que me las como Llega un amigo diciéndome que la voy a llevar un mueble en la moto Fui y lo buscamos Lo traía agarrado Con un brazo Y que me pica la cara Y en lugar de rascarme con la mano que tenía libre Solteé el mueble ¡Qué menso! Ya no te andes metiendo chingadera mijo Ahora hace... ¡Neta! Hace dos semanas pues apenas va llegando Dame un vaso de agua ¿Yo por qué? En Monterrey Trole nieve en vaso No entendí nada Yo no entendí nada Mi David Gracias por compartir No sé si Ya te había dicho Pero gracias por compartir ¡Thank you! ¿Vas a entrar? ¡Coreb! ¡Ay, Edgar! ¿Tú crees que te voy a andar leyendo eso, mijo? ¿Qué tipo de Minecraft es esto? Es Minecraft Peruano Alguien dijo que estas médicas de Monterrey Trole es una nieve en vaso ¿A poco? No sabía eso Mi Ricardo, gracias por compartir Mi Pau, gracias por compartir Bebé Muchas, muchas gracias Trole A ver, dame un trole Y dan ahí una... Una nieve en vaso ¿Eso qué? Pues dame una nieve, ¿no? Y el otro es un cono de nieve O sea que si no le dices trole Y si le dices me das una nieve Te la dan sin vaso Te la dan en la mano ¿Quieres adoptar un gatito? Ah, yo quisiese Pero ya tengo una Mishi Que... Que es muy latosa Me quedaron deliciosas hipotesis Pues si se notó Si se notó Si se notó La bestia Que fuerte Hola Angelito, bienvenido Gracias por compartir Eh, mija ¿Qué? Que tú le dices trole a un simple lote ¡Es broma! No le digo así No le digo así yo Era broma, era... Era cura, cura, cura Era cura, cura, en serio Pero no, no le digo así yo ¡Da madre! ¿Dónde? Ah, ya, ah, ya, bro Ah, ya, bro Típico, típico Spot que te aprendiste de TikTok Y se hace la decretida en el juego Como la otra vez Les quiero hacer tu... Pero es que necesito estar bien instaurando Porque si no soy penuda, pues Hola, mi junior ¿Cómo estás, mi junior? ¿Qué días juegas con seguidores? O aquí no se hace eso Pues mira, de repente me ha dado lo que era Y digo, ay, quieren jugar conmigo O sea, es como... Los andas... Sí, los andas difamando nomás Pero nosotros no, no le decimos trolelote Al... Al... Al elote en vaso Eso, pues Y pensar... Hay que... No diga Eh, pequeña Qué wey ¡Ay! ¡Qué babosa! ¡Qué babosa estoy! ¡Oh my god! Les sonores, puro desierto Así es, mi hijo Así es, mi hijo En el puro desierto Y que no tenemos agua Aquí... De hecho, yo soy una... Soy camello ¡Ey, mi Luis! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¡Gracias por renovar tu sub! ¡Muchas, muchas gracias! Ah, súper amable Es coctel de elote ¿Por qué no? Pero así... Ajá, nosotros le decimos coctel de elote Y no me anden juzgando Porque le decimos coctel de elote Bueno, yo no te juzgué Porque le dijiste mi amor a tu ex Ok, gracias Saquen las morrachidas Saquen las morrachidas, pues ¿Tú eres una morrachida, mijo? Aquí puros baches Aquí... Sí, pues... ¿Quién dice? Eh... Eso que sonores, puro desierto Es que nunca han ido La neta, está bien a gusto aquí, mijo ¿Dónde vos? ¿Qué va a ser aspirado? ¡Ay, mijo! ¿Qué andas hablando? ¿En qué? ¡Cállate un rato, por Dios! ¡Tanto! Mira que aparte de México Donde se junta el desierto con el mar De hecho ¿Team frío, team calor? Depende, mijo Si tengo frío, pues soy team calor Y si tengo calor Soy team frío Así nomás Yo así soy ¡Ey, Kofi! Gracias por compartir el video ¿Qué dice? Oigan ¿Cómo era? ¿Cómo que vato? Soy Moralensha, pues Lo que tú quieras hacer Tú eres Barbie, mijo, eh Mija, mije Órale Aquí Tu mamá en vinagre ¿Dónde estás, pa' te escuché? Sniper eliminate Ah, ya se bajó el perro Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Ahora tengo dos snipers ¿Qué es mejor que un sniper? Tener ningún sniper Tener ningún sniper Porque estoy muy mala con el sniper Está en la casa de su respawn La cita En su casa de respawn Está arriba en la escalera de buscar trucha .. Trucha por la ventana Tua trucha por.... ¿Dónde haspgado? Este imbécil Te ayudo Qué ridículo Pa, qué hijo de puta No, eso lo puedes decir aquí, mijo O sea, está bien que yo te permita No, es Tim Calor Se le seca el cerebro y no piensan No te creo que seas Tim Calor Es que depende La neta cuando dura mucho haciendo frío aquí en Hermosillo Ya, digo, ya, ya, la bestia Ya queda calor a la chingada Pero cuando se me andan derritiendo las chanclas Porque voy a la tienda en chanclas Luego, digo, no, pues que haya frío, ¿no? El tiro que te metió Fer Tanto que dice, ay, Less, ya aprendes Tim, te extraño, y luego viene Y así, pues Eh, no, no, Tim, frío Yo también siento frío cuando quiero ¿Cuándo se me pega la gana? ¿Dónde estás, perry? Ya te vi, ya te vi Ya sé que estás pasionada Ya sé que estás pasionada Ya sé que estás pasionada Ay, no, qué güey No, qué babosa estoy para los tiros Te lo juro, estoy bien güey Para el sniper Yo sé, le impreces a veces por compartir Tú puedes hacer lo que quieras Les así es Me voy a veces en el siempre sucio A mi hijo, pues que tú no te lo laves En el principio tampoco Es de sabios cambiar de opinión De opción, ándale Correle, le corrí como dos dejes Pero la neta La regué Y es la segunda partida No, es la tercera Ay, entonces sí júzguenme Pero me está temblando como perro Tener los sobacos Y la cola sudada Pues bañate Cochino Órale, perro Uno, uno, uno El siguiente, el siguiente ¿Quién da más? Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres Está malindo Ahí lo Ya lo mataste Ya lo mataste Verdad, grande, grande Oh, era el enemigo Para andar jugando al vivo Mira, ahí está Ahí va a ser el otro Ahí va a ser el otro ¿Cómo van las win? No, pero te las debo Te las debo Buena Por dos Siempre mejor el frío Ay, ay, ay Las dos Mis sueños Eso sí, o sea El frío como que tiene Muchas más ventajas Siento yo No andas todo sudado, güey Aparte No hay No hay tantos ahí Insectos O sea, esas cosillas Ay, come cola, güey No más puedo saludar Porque no trabajo No trabajo No se necesita No se necesita Gracias, mi Rafa Y que te vaya muy bien En tu trabajo Se te extraña Sí te extrañaba Ay, sí, se te nota Se te nota Mi sueño es ir al polo norte Está bien cool, ¿no? O sea, yo he visto que Que Los viajes que hacen Y a la bestia Se mira Algo nice Los paisajes Y así y pensar que tu ya no vas a estar en mi vida, como tu no hay nadie mas dónde está el espacio venga tu madre que futuro mujer Ay, qué babosa, estoy de locura Estoy bien güey No, estoy bien babosa, te lo juro Pero mi equipo más, porque pues A mí me gusta el frío, pero el frío De sus palabras Qué fuerte Qué fuerte, te lo juro Te dije, quería rampear para irme tranquilo a la playa ¿Cómo que? Tienes que rampear para irte tranquilo a la playa Pues, eh, pues bonita noche Gracias por venirme, Ricardo Te encanta que te ande matando Ay, no Ay, sí, ay, no, ay, no Bueno, me echa dos Más carrito, pasa esos espontas de granada Salgo bien, ¿no? Mira, ustedes no comentan perros Pero hago algo mal Ay, sí, les Qué buena spot Ay, yo quiero ser como la Liz Van a ver, van a ver Hay un Dios que todo lo vea La bestia, ya es la última ronda Güey Miren, esta granada Les paso el spot, les paso el spot ¿Vieron, vieron? No fue, pero le dije Ya mínimo Tenganme paciencia No me voy a sumar ahí Porque aquí te va a estar el güey de allá A empezar Viste un recuerdo bonito Pero ya quedaste en el pasado Ya no te... Ay, mi hija Sentí que Enrocazo con esto Ay, pues perdonar Es cierto Esa no son necesidades, bandita Es que se pasan, pues Yo ahí toda linda Con ustedes Y ustedes No, nomás juzgando Al streamer Yo soy sensible Quiero que sepan Eh, pero miren Se ganó Yoyi, buenísima Hola, mi Julio ¿Cómo estás? Se ganó Y me dieron una Un insignia Algo bien Una medallita Una medallita Muchísimas gracias, mi Julio Me parecen 50 estrellotas Muchas, muchas gracias Fuiste un recuerdo bonito Pero ya quedaste En el pasado ¿En qué rango estoy yo? Gran maestro 4 Nice Chido, Julio Julio Barriento Se envió 50 estrellas Gracias, mi Julio Estas dos meses De tener un año de collab Y de seguir la página ¡Qué padre! ¡Qué bonito! No sé Ya debe de haber más personas Con el año Obviamente no, nomás el Tony Pero no sé No sé quiénes No sé quiénes Oigan, ¿cuánto cúpula el año? El 7 o 6 de mayo Creo 6 o 7 de mayo Algo así Algo así Algo así No es cierto, mi Brainy Yo soy un amor Yo te lo juro Que soy un amor A veces Pero trato Trato De Trato Trato Que sea buena onda Estoy leyendo Se tiene que llegar A leyenda hoy Porque yo digo Porque yo digo Porque yo digo ¿Dónde estaba ese perro del Sniper? ¡No! ¡Qué babosa! ¡Qué bien se estoy! ¡Se los juro! ¿Por qué no la ponte bien? ¡Hola, mi Jenny! ¡Bienvenida bonita! ¡En mi corazón! ¡Ay! ¿Cómo es que no entiendo? ¡No! ¡No, wey! ¿Por qué hice eso? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué hice eso? ¡Y no puedo nos valenciar! ¡Ah! ¡La bestia! ¡Por del otro fino le di al gato, wey! ¡Tú vos, me dice que soy genial! ¡Gracias! No puede ser, te lo juro Estoy bien, güey Aquí se los apuntaron Creo que no se han activado No me acuerdo Hola, Gabriel, que monido Es el Kale, por eso es el Kale Mátalo Se le acabaron las balas, güey, al vato What the fuck Qué buen perro timing tienes Te lo juro Ay, no, güey, soy la mejor Sniper del condado Soy bien mala, güey ¿Dónde está pasando? Baby, what the fuck De verdad no doy ninguna con el hilo El vato ya está Ay, sí Personas de las que Dios abandona Pasa, te lanza, pero tú Yo no estoy pegando una con el hilo Ay, ¿por qué pido? Bueno, ya toxiqueó Ya toxiqueó No, el otro equipo Quiere decir que vamos a ganar Siempre como uno Cuando un equipo toxiquea Es el que pierde Siempre No, 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 no Gracias por ver el video. 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 No, iba a quitarla. No alcancé a cancelarla. No alcancé a cancelarla. No alcancé a cancelarla. A mí me gustan las de sonora. Pero si no suscribes sonora, ¿cómo que vas a suscribir sonora, eh? Entonces no te va a encantar. Me parece una ofensa, me parece una ofensa a mí. Volando cabezas, arquece a través de esos homosanarios, loco si no... Ya no dije eso. Las canciones que me vengo manejando el día de hoy, no manches. Bueno, siempre, honestamente, siempre. Ya me voy a poner arma, porque si de por sí no lo armo con un sniper... Digo, si de por sí no lo armo con arma, menos con el sniper. Digo, si de por sí no lo armo con un sniper. No, no. No, estaba otro. No lo escuché. Yo te amo más, baby. Andas alterada. No, no, no. Hola, pero la de salud o no? Hola, jaboncito, bienvenido. Ya no tengo la necesidad. Nos pusieron easy. Easy tu jefa, mi joven. Vas a perder esta partida, mi joven. Y te van a bajar como 10.000 puntos cerca. Se cae en último. Miren, miren. Ya no tengo la jugada a 3.000. Están estirando tus chingaderas de C4. Sí, la madre. Ven y estirame con un taco, mijo. La que sea, eso me pierde. Buena, buena, buena. ¿Cómo que es? ¿Decretando ención de paz? ¿Aro de excesidad? Sí, señor. Sí, obvio, sí, obvio. ¿Qué le hicieron? Mejor. ¿Qué le hicieron? No, no, no. No, está contendido. No, qué mentira. Güey, ¿cómo va a matar con esa madre? No, güey, qué mentira. No, no hizo la peli de Mario. Hola, mi Tony, otra vez. Bienvenido. No te pases, güey. Ay, perro coraje, te lo juro. ¿Esto es qué? No, hombre, no, hombre. Hola, luz. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que me da coraje en que lleguen dos por diferentes lados al mismo tiempo, wey. No valgo madre, pues. El día que te salió el diabolo te comenté hasta el cansancio, déjame me lo hacer ahora. No es cierto. ¿Qué te salió el diabolo? ¿Cuándo? ¿Cuál de tus locías? Charles. Hace caer mil. Wey, no puedes hacer, no puedes hacer. Me confundes, me confundes. Perdón, yo cogí un trapión, por ti no puedo, no quiero trancepción. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Buenita noche mi Vale preciosa. Estás en la cresta, gracias bonita. Estás viendo el Timash ya, por eso me ignoras para tenerme aquí bien clavado. El... el Timash. Y, o, ¿qué? El Timash. El... 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 Temash, ya, 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 ya. No, 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 claro que no. Claro que no GPI ¡Ey, mi Diego! Ahorita le entras Pero es que no sé Qué tan así Nos vayan a tocar Los equipos, pues Si jugamos de 3 De por si La netando Odeando Ya regresé En estos últimos Los taquitos Le traje unos Gobernadores A ver Ojo Ojo Qué bendición A ver Dónde están mis taquitos Que hace hambre No podemos mover La tenemos detrás Se lo perdimos Dos Entra Lentra Lentra Oh Dios Depresa Hace el suelo No se me dan la perra Quiero No ¿Por qué te ponías A recargar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El clavado que estoy aquí Mentiroso Clavado ¿Qué es con tu ex? No, no hice nada Todavía mi Tony No, no hice nada No, no hice nada Ya voy a quitar video La bestia Por favor A ver ¿Qué es tu favorito? No es cierto Ya no me gusta Joderlos un montón No tengo ex Soy cero kilómetros Ay, cállate 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 Estás más usado Que el Papa Movil No te creas Esa cosa No te creas Ay, mi cito Ay, mi cito Ay, mi cito Ay, mi cito Buena 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 Tiene que ganar esta Tiene que ganar esta Me puedes decir Es el de los titán Así me siento más cómodo Va Se arma Ahí todavía no hay una hora Una Buena Bueno, no sé lo sé Pensé que me iba a toxiciar ¿Quién? Porque no sabes que es el modo guerra Mi compa, pero fue bueno conmigo Y dice que jugaba bien Ay, qué bonito ¿Pero quién? ¿Conocido? Bueno, más era top ¿Por qué siento que LZ está enojada conmigo? Claro que no, Tony No estoy enojada con nadie Con Aiden, con Aiden Ni lo conozco Bueno, bueno Bueno, bueno Me gustó amable Hola, Jason Eh, viejo hermano El jabón En pocas palabras no los vean No se vean los videos No sé cómo se pronuncia su nombre Pero sí lo he visto ya Como mil veces Está ahí arriba Con el mitos orientado Acá Parece que hace parkour el batido Este man es Vete, güey ¿Por qué se la regalas? Eh, Luzín de Yaco Gracias por hacerte colab Buenas noches, Star Brown Bienvenidos Ángela Luzín de Yaco Se hizo colabrador Targets in sight Grenades, run Bueno ¿Cómo que viste cola? Pues no sé Yo creo que no No cancelaste la sub Y pues se renovó Y ni modo Y ni modo Ya volviste No, no, no Pásate y lanza Como que Me quise ver pro Y quedé como tonta No, güey Le diste la espalda A los dos Hola, mi Montes Bienvenido ¿Cómo andas? ¿Cómo no lo vio? ¿Cómo no lo vio? Si literal Lo tenía Ahí Enfrente Ni siquiera Atrás Enfrente ¿Cómo no lo vio? Muy malo Enfrente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Ay, voy a quitar Ya, el coreb se tarda como 3 años En darle listo No te apuras Es que tú No sale No, no, no Ahora sí que los clips se los podemos ver Nosotros, la verdad, porque Ellos también los pueden ver si les arrojan el enlace Es que no, es que nada Porque Porque tú te pones a ver las killcams y todo Te pones a ver las killcams y todo Por eso te das como 3 años No es que vea las killcams No es que vea las killcams No es eso Es que soy yo también Tranquila No, nada de eso Me gusta pelear Cuál de quien habló ¿Qué? Ah, no, no, no metiste a alguien en cuenta Me panequé No, 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 no. Hola, Jair. Hola, buenas. Hola, buenas las dos. Buenas las tengas. Bro, esto quebró. ¿Por qué campeando ahí? No sé qué clima, Jair. Pásalo, pásalo. Fafunar al streamer. Bebé, ¿qué puede? Ah, no, ¿qué puedes? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Un enlace. ¿Cómo sabes? A lo mejor y si no guardó. Hola, mi José, bienvenido. Que genial, entendí, la neta. Ni Dios que todo lo sabe. Te entendió, la verdad. No, no, no Pero no les pasa ninguna ¿Cómo sabes? A lo mejor sí Ya revisé todo ya ¿Cómo que ya revisaste? ¿Qué? 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 Oh man... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oh, bueno. No, no ganamos con esta, verdad? Oh, van, tengo una. Oh, no. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buena, buena, buena. El chat no apareció ningún enlace. No sé por qué ya no tiran el enlace. Pero pues Ay, se cayó en la botella Antes si lo arrojaba A todos los que ponían eso A todos los que sacan Me voy a tratar de ir más Más obigil, la neta Para ganarle así Mira, en corto, en corto la partida Me mata Seguramente no Bebé, ¿qué fue? Vamos, pero no está aquí fuego La gastritis, mi hijo La gastritis No, yo no tengo gastritis, pero Digo allá, mucho, mucho vicio Así dices y luego no Es que luego me matan llegando Y luego pues ya no se me quitan las ganas Bebé, ¿qué fue? ¿Harías un twerking por 5.000 estrellas? No 5.000 estrellas por un twerk Son muy poquitas Por más apenas Una así Una así Yo pongo 4 Eso Ahora voy a jugar con la GR A ver, a ver, sí A ver qué rollo Hola, Juan Bienvenido, saludito Ay, 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 saludito Saluditos, ¿cómo estás? Eso, eso, eso Ahora ya no más Porque van hermosos aún Hacen que piensan que hago Que No, no, no No, 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 no No, no, no Pesos De dólares ¿Tengo otro atrás? No, 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 no Estaba haciendo las líneas Pero me pasó Hola Hola Adiós Uhhh, apunté super mal Pero me he bailado el tanga y dice no, va me estás bien demente Es una deuda Me de pedo No, mi hijo Hombre, mi hijo Hombre, mi hijo, estoy enferma Voy a borrar el comentario y yo lo borro O cuál comentario, no sé No, padre, no me sorprende el onifan sin tocar el error, ¿está bien? Es un streamer, este es un streamer, no es un streamer Dije que iba a ir follow-in, ¿verdad? Llevo 3 segundos en el punto Ah, no, llevo 10 Ah, y es que Ay, perdón, no estaba ahí ¿Cómo lloran? Pero no mames, es ok Mejor te los doy Mejor te doy yo 5000 estrellas a ti Y tú bailas en tanga Jala Por 5000 estrellas bailarías en tanga, mijo Báilame Ay, sí ¿Qué onda? Estoy bailando, mijo Ahorita corriendo, ahorita corriendo Todo ahí Dios mío, el Tercebas Yo sí Hay tiempo para que me baile gratis ¿Qué es loco? ¿Qué onda? Estoy matando, por Dios Sí No, hombre ¡Hola, mi Travers! Con estrellas ¡Ay, qué triste, pues! Por 5.000 estrellas 2.500 Tómalo, déjalo Ya sabía que iba a estar un güey ahí Ya me imaginaba Mi Travers, gracias por compartir Muchas gracias ¿Dónde está ese? Ah, y bueno, ahí estaba 10 estrellas, no crezco más ¡Eh! No te preocupes, Mipher, descansa Que tengas una bonita noche Y agradecerte un momento por esa cosa No me deja nada ¿Cuál gracias pasa, Watt? ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡En mi viaje! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Si, $10,000! ¡Suscríbete! ¡¿De acuerdo?! ¡¿Moje? ¿Es tuve en mi jefe? No, me has tuve en mi ¡No, me has tuve en mi jefe! ¡Me has tuve en mi! ¡Ya, sí! ¡No, pero es que es mil no... ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Tiene más tiempo allá este viejito para estos deshielos, es viernes, es viernes, no seas así, Nifer. Casualidad, ¿no quieres jugar alcatraz? ¿Quieres jugar alcatraz? ¿Quieres que juguemos alcatraz? ¿Vamos a darle? Hace mucho no jugábamos que yo, juntas. Me dice, me está calentando bien a gusto. Oye, Core, Diego, ¿Quieres jugar alcatraz? así que no está ¿por qué? no veba qué ¿por qué se convocer en este video? ¿estas acá, pero usted lo envió mal? ¿no amigo? ¡eche, técnico, técnico, ya se ve elスpone Yo creo que todavía puede decir que sí, pero no sé. ¿Eh? No, no quiero ver así. ¡Mande! No te escucho. ¡Que lo que seas! ¡Dale! ¿Y eso que grité? O sea, ahorita grité. Ok. Con todo respeto. Con razón, el vato es de Venezuela. 10 mil y una arepa, dice. Métete tu arepa por el... Ahora que... ¿Ahora qué? ¿Qué? Que tú, que les tiene novio, volví. ¿Y yo? Yo no. Gracias, mi Elena preciosa. Entonces, ¿cuándo va a ser la graduación y a cuántos nos va a tocar? ¿A cuántos nos va a tocar? Mi graduación es el siguiente año. El siguiente... Abril. Pero, eh... Pues... Desde ya se están haciendo todo ese pedo de los... La graduación, los paquetes y eso. Yo los invito. Si gustan entrar. Eh... ¿Cómo que tienes novio? No tengo novio. Ay, como tengo zombis. No tengo novio. Me han quedado... ¿Y la nau? No... ¿Y que vas a jugar conmigo, por favor? ¿Porqué estoy aquí? Aquí está. Vamos a darle Alcatraz Si era ella con la que ibas a jugar No, no Ah, ok, ok Alcatraz está en torneo, ¿verdad? En torneo, sí ¿Pero no se puede ponerse aquí? ¿Qué no? ¿Incente? Sí, esto es en partida No, no se puede Hablando Está agrando así en su celular No tengo ni accesibilidad Está en torneo Sí, ya vi Es que el otro día yo jugué desde ahí O sea, desde ver Vámonos, patela Vámonos Vámonos Ya dice los que semos Oite, 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 maui Acabas se enojó conmigo ¿Por qué? ¿Qué le hiciste? ¿Cuánto me va a tocar de tu sueldo? ¿Qué sueldo? ¡Hola, mi Abby! ¡Preciosa! ¿Cómo estás, bebé? Vengo por mi mentada ¿Mi Abby? Chinga tu madre, mi Abby No A mí Yo juego a esta hora Se me pone el idioma en chino ¿Por qué? ¿Qué pedo? Es bilingüe tu 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 juego Me gusta Y también Modelito Que no quepan en la mini Con pelirroja Con pequita Con sabini Uy, no Uy, no ¿Qué? Se viene Un desmadre, la neta Se viene Que me Que reviva Diez veces Ahora dice que te da pena De hecho Si Con esta boca A veces a tu madre No ¿Y empieza a su mamá, güey? ¿Tú ves a tu mamá? Se cuenta que me dijeron La impartida ¿Qué? Dile al cual que me perdona Mi nombre no se escribe así Así que Primero que nada Buenos días Realmente Espero que no me despeguen A ver Lo voy a poner en todo A ver A ver A ver Si se aventan unos toxicazos A ver ¿Está bien? ¿Qué vale aquí? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No hay un muro. ¿Está bien? ¿Está bien? Saludos bien de anoche Hola Young Gamers, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo andas? ¿Qué te dan para participar en este torneo de Satanás? Te dan cajas, es como un pase de batalla y te dan personal camuflajes Luego el ciclo, ¿no? Yo compré el pase previo en este torneo y solo lo dije a la mitad Como lo veis, este torneo es hermoso Ah, sí, está muy bonito En esta temporada está muy bonito Confirmo O no, creo que no Cuantos días va a durar el pase Ahorita me enseñas eso, ¿cuál? Lo de, lo de, lo que te dan No sé, yo lo necesito de torneo No sé mucho, o sea Casi nunca lo juego ¿Adivina qué? ¿Me vas a decir de tu De tu certificación? A ver, a ver ¿Ya eres fisioterapeuta? No sé, yo lo de, lo de, lo de, lo de, lo de ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es la Keles? ¿Cómo estás? Hola, C9. Me aprobaron mi tesis y hoy fue mi último día. ¡Ya salí! ¡Muchísimas felicidades! ¡Muchas felicidades, mi Abby! ¡Sí! ¡Eso! ¡A bloquear ahora! ¡Digo, digo, digo! ¡A hacerle! ¡A chambear! ¡Pero mucha felicidad! ¡Es hermosa! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ese vato está aquí arriba campeando ¡Ay! Me caí, me caí Creo que seguía ahí Pero creo que está agachado Buena, buena, buena Gigi Hablando claro Tengo un problema Y me la acomodé está violando esa escena Así me caí el mundo del... Así me caí El ángel por dos ¿Qué dijo el ángel a Lucín? Que nos bese la Lick Nomás a mí ¿A ustedes qué? ¿A ustedes qué? No, le vamos a darle, le vamos a darle de una vez, de una vez ¿Cuánto llevo de stream? Una hora y media Lo que dijo el es por dos ¡Ay! A ver ¡Ándale, ándale perro! ¿Ustedes qué? ¿Ustedes qué? Me la pelan a todos Hablando claro Tengo un problema No seas envidiosa ¡Ey! ¡Vuelve usted! ¡Ey! ¡Vuelve usted! ¡Cáense todos! ¡Paren todo! ¡Paren todo! ¡Ey! ¡Vuelve usted! ¡Ey! ¡Vuelve usted! Con pata, con pata. Hola, Jose, ¿cómo está? ¿Te pintaste el pelo? Gracias por notarlo. Gracias por notarlo, en verdad. Ay, no, ya llegó. Encima. Llena, amor, qué bueno. Muchas gracias cuando anda por acá. Me lo corte, linda. ¿Qué te contaste? Ay, te marqué ahí, güey. Pues modelo, pues. Pues modelo. No entendí. No entendí. No entendí. No entendí. El pelo, ¿te guardaste el pelo? Yo sé. Qué bueno, me da gusto. Se ha querido una fracosona. Modela con tu pelo de corte y este... Modélalo, perdón, ando ya hasta un sueño. Ah, ah, ah. Bueno, yo sé. Yo no lo numba. No, más que, o sea, no me lo decolore, pues todo. Y como ya tenía colorado una parte me quedó más rojo de las puntas donde lo tenía colorado. pero igual si me gusta pues se me ve el color hola angelito otra vez bien, bienvenido la regal, de verdad que es la regal el lunes también me lo voy a pintar ¿de qué color? le mando estrellas yo el lunes también me lo pinto ¿por qué cae en el agua? ahí me vine a hacer emote y no me dejan matar a tu amigo porque me necesito salvar ¿cómo? repite lo de los heras repite lo de los heras anti-tóxico no, yo creo que lo de los heras no, yo creo que lo de los heras no, yo creo que lo de los heras si, si es la nada hasta que por fin aceptó jugar conmigo siempre la invito y nunca se quiere jugar conmigo chau, chau, chau que grosa pues eres la quien nunca me acerca pero yo nunca me ¡Ay, no! ¡No me caesó! ¡No me hables el signo! Es porque nomás los deportivos son pro La última es que fue cuando me invitó el Jair Ponenla a la vez que... Y porque lo invitó el Jair, no porque ya no querías jugar con él ¡Ah, mentira! ¡Mentira! ¡Mujeres! 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 ¡Por eso soy hombre! ¡Ah, cómo es! Todo haces lo que provocó a las chicas ¿Por qué están peleando Traxt? ¡El Traxt! ¡Se va a hacer así el Traxt! ¡Ay! 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 ¡Eres una mujer pre... ¡Pereciosa! ¡Tú sé! ¡Mujeres! ¡Por qué lees tú sé, pues! ¡Eres tu sé, tú sé! ¡Tú sé! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mujeres! ¡Pereciosa! ¡Pereciosa! ahhh 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 ¿Qué significa pereciosa? Es la suma de pere... Sí, yo también pensé que me había hecho perezosa La suma de pereciosa y preciosa Pues sí soy, la verdad, sí soy Tiene todas las razones el Jose Michel ¿Ustedes creen que si le digo pereciosa a la mujer de mi crush se enamore de mí? No, te va a dar un... Un chingazo Yo lo haría Menos si se dice Dos mujeres Un camino No Acá están los reales, acá están los reales No, 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 no No, 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 no ¿Eh? ¿Por qué no hay que hacer pereciosa? ¿Qué? ¡Quítate pereciosa! ¡Ya! No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pego más con la normalita No, 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 no No, 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 no Ojalá tener una mujer preciosa Espero que mi mujer sea más preciosa que perezosa Pero no es si la voy a querer Una revivida acá hay chiquita Hay tres escopetas No, no, no Ay, ay, me asustí Me asustí, me asustí, me asustí Me asustí Miren, llegó el perro Alguien de ustedes es una escopeta ¿Cuándo es la escopeta, verdad? Sí Hay un sañón dorado ¿Dónde? ¿Dónde está? Sañón dorado Aquí En la que sí te han encostado Este no Está en la torre Está en el rotated Increíble La movilidad La movilidad Sú ㅋㅋㅋㅋ Comeroso Son Hisp짓 ¿Soy hujan la movilidad? Sí, es Késar ¡El enemigo está aquí! ¡No importa! No, tramposito, tramposito Tu cara es bonita Y como que yo se quiere reemplazar al Don Daniel Pero no manda nada Entonces... Le defendido porque abajo de la derecha había otro Voy a ir guardateando Así que solo quedaba eso Agállate y pasame la cabeza nomás Agállate y pasame la cabeza nomás Fuente ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Suscríbete! 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 ¡Buenísimo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena, Gigi! ¿Quién es Gabriel de Venezuela? Garabriel. Garabriel. Solo estoy de Garabriel de Venezuela. Yo soy Michelle. Que Dios te bendiga, amigo. Soy los que les hice hermana perdida de Rivers. Pero se pintó el cabello así. Ale es tantas estrellas y que les digan... ¡Preciosa la tienen tan enamorada! Tu cara es bonita. Tu cara es bonita, mujer hermosa. Hola, mi Fabián. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buena esa, chiquis. ¡Hola, Brandon! ¡Bienvenido! Enseña el pelo. Pues ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve. Es demasiado rojo. Dos mujeres. Un camino. Me hice 14. Gracias por renovar tu sub. Mi Brandon, muchas gracias. Dos mujeres. Un camino. Dale, listo, pues. Brandon acaba el 6 o colaborador. ¿Quién está bailando? ¿Quién? ¿Yo más quiero? ¿Qué? ¿Prefieres bailar, no? Ahorita que ya no eres chocoplank, ¿crees que me quite el van con el pelón? No, no creo. De todas maneras, no creo. Necesitas donarle unas 10.000 estrellas y una cuenta secundaria y decirle, oye, pelonchas, yo soy el polanito. ¿Me quitas el van? Y te va a decir que no. Como que tres meses pensé que llevaba cuatro. Ahorita que ya no eres... Ay, ya, ya. ¿Y por qué lo volví a leer? ¿Qué? Según yo llevabas más, Jair, no manches. Ay, ese mágilo, ese, lo dejé de seguida. ¿Cómo sabes quién era? Yo no dije nombres. ¿Crees que me soltan las estrellas así como las de yo? Sé, sí, yo creo que sí. Es probable. Ya sé probar. Yo pues te os llevo. Pon tu... Pon ahí, comenta con el de suscriptor. Y ahí te aparece. Seguramente un poco más. ¿Ya vale? ¿Ya bastante tiempo haciendo cola? Paso, paso. 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 Ahora vamos a ponerle las pilas. Tienen que hacer 20 kills. Sí, sure. Me voy por el rush. 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 Y ¡Vamos! 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 ¡No era un golpe! ¡Vamos! 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 Pelón ¿Pero cómo sabes quién era? ¡Dos meses! ¡No manches! ¡Imposible eso! ¡Ya sé! ¿Cómo que dos meses? No sé, no tengo idea Si tú llevas un chorro ¿No? Yo no entiendo Yo no me escopo Erkan Como lo fuerte que soy Eh, ya sé cuándo se refieren a Pelos Eh, ya sé cuándo se refieren a Pelos No estoy entendiendo nada Gabriel No manches Qué rápido me bajó ¿Vieron eso? O sea, bien rápido me bajó Voy por todo Te aburrío No manches No, 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 no Entonces llevo dos o tres Yo, seguro ya basta Ya, seguro ya basta Ya, seguro ya basta A ver, es gracia y me tiraron bien No, no, no. Mierda, receta. Baila, no te fuiste menina. El cobre. El menos oxigión. El menos oxigión. ¿Qué te dijo? Me dijo que me muevo bien feo. Ah, el drama me dijo, joder. Puede ser el que le conoce o qué, ¿sabes? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? ¿Chocolate normal o chocolate blanco? ¿Cómo sabe que eres? Ah, no es cierto. Chocolaté normal. ¿Los dos? ¿Los dos está mal? Chocoflan. Ay, me dio hambre. ¿Cuándo? ¿Cuándo? La madre que una persona no puede... ¿Uno puede andar diciendo algo? Pues... ¿Por qué lo confirman? No. Tengo frío el corazón. Voy a la puerta. Octavio el corazón. Voy a la puerta. Retroces te encima. Gracias. Ven, 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 ven. No tenemos uniré. Ven, ven, ven. No tenemos uniones. Te da uniré. ¿Ustedes han probado el chocolate? ¡Ay, qué maldito! ¡Bájate de ahí, perro insípido! Y se avienta. ¡Ah, está otro infeliz! De uno por uno, perro. ¡Ah, está otro infeliz! Ya sé por qué no, pero no aparece. O sea, ¿cómo? ¿No aparece dónde? Es porque eliminaron la app de Facebook Gaming. Ah, que no les sale a ellos el enlace. No hay link. Ah, ok ok. Es que casi nadie se... De hecho nadie yo creo que me lo quieren. Esa madre está más guiada de mí. Ya le divo. ¡Suscríbete! 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 No sé, les voy a dar like aquí o qué ¡Suscríbete! ¡Oh, sí! O sea, tú no tienes que grabar nada pues Pero Pero a veces si es una hueva andarlos buscando. O sea, mejor si ya sabes dónde está esa parte. Pues la puedes grabar también. Sabes como genial caso. Depende. Andan muy pros ellos. Yo no, yo no. Dale listo, Coret. Las ricas comentan Gigi con los stickers. Con el sticker. Sí. ¿Quién pudiera? Ay, mi ojo. No, será mejor. Mira, mejor hermoso. A mí no me gusta, fíjate hermoso. No se me ha aburrido. A mí, pues a mí, a mí. No estoy diciendo que está aburrido. A mí se me hace. No, no. Le necesito a Funado. No, pues a mí no me gusta. A mí tampoco me gusta, ya ves. ¿A ti te gustan Mozombie? Coret. No, hombre. ¿Qué me gustaría gustar a mí? Con todo respeto. Eso es Funado. Una vez intenté jugar Mozombie, no lo veía final. Ah, anda, ese es otro durante los partidos. Se me hace bueno. No sé cómo funcione bien, pero... La gente se interesa de la casa con toda la calle en silencio. Se puede pasar los carros que pasan a lo lejos. Y pum, llega un chulo. No te asaltan. Y ves, y de repente ves que un chulo se quiere brincando en casa. Sí, ves que tampoco te gusta el VR, tampoco me gustaría. Ay, 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 ahí sí, ahí sí. No, el VR sí me gusta. Hola, Tilma, ¿cómo estás? Ya me voy a... A mí me lo sé, quiero mucho. Te quiero. Descansa. Ea, ea, ea. No te creas, toma una. Toma una, toma una, toma una. Les, no le creas a Ricardo. Ah, sí. Me tradiciono lo mismo a otras streamers. Y no he valido. Ricardo fue un lado de... Me trata de feo. Les me roba las cosas. Sí, no, no. No tiene intención. No, no, sí. Y bien funado el Ricardo. Eso me hace creer. Así que les era las que hacía bullying. Y ya cuando la acusaban con la maestra decía, perdón. Sí, 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 era yo. Perdón. Sí, era yo. Yo escondía mochilas y las sentaba. ¿Cómo quieres la infiltrada? No, no voy a decir porque... Ella, ella lo sabe. Ella sabe cosas. Y yo también las voy a saber por ella. Pero bueno, ya me dijeron, ya me dijeron, Ricardo. ¿Qué es esa vaina roja? Porque a mí nadie me mete a la madre. Sí, yo lo veo. Como que anda... Me anda gustando la nueva ruleta que salió. Guiño, guiño. Ay, qué bien. Yo creo que se confunden de Ricardo. No creo. Yo no creo que se confunda. Me podría confundir con cualquier cosa. Y vamos a simplificar. Ahí se ve. ¿Ya ves? Ahí se ve, ahí se ve. Ricardo. Hola, mi Arturo. Hola. Hola, mi Arturo. ¿Quién es ese FDI todo mal pagado y mal informado? Dice. Yo no sé, yo no sé. Ahí me dijeron. ¿Cómo están las partidas? Están, están un poquito, pero... Y que si sea otro Ricardo, ¿te imaginas? A la vez. Ahí sí me va a dar mucho risa a mí. Sí, ya se me está esperando el ser. ¡Poño! Yo sé cómo identificar ese Ricardo. Luego te cuento cómo. ¿Por qué? Pero ya es que así es. Ya me imagino, ya me imagino. Ahí está listo, Carlitos. Carlitos, Carlitos, ¿por qué me abandonaste? Yo te amaba un muchito. Carlitos. 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 A ver, voy a ir ahí a ver si me mientan. A ver, voy a ir ahí. A la ni. Ah, ¿por qué me andan ponando, no? Porque, ¿quién? A ver, voy a ir. A ver, voy a ir. A ver. A ver, voy a ir. 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 No, 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 no. Hubiera sido épico. Claro que fue épico. Claro que lo fue. Por supuesto que fue épico. ¿Qué pasó, Haku? ¿Cómo quedó? No sabía que tenía esa madre yo. Épico. Épico. Saca, saca, saca. Saca tus reías. Ni, él se lo esperaba. ¿Quién será? ¿Quién? ¿La que habló? ¿Quién? No te puedo dar información. Confidencial. Están hasta arriba de sus mangas. Y yo voy por eso. ¡JJ, guys! No te he bajado con desesperado. Yo tampoco. Paso. No. ¿La皆さん están detenirán? Sí, no te he bajado. Hijo de tu pinche madre wey, eso quemamoo Tuve que hacer un pedido por aquí Porque hay un cuadro negro Ese... Ehm... Se prende cuando activa el micrófono Y como estoy hablando acá Bueno, no hay material, es cierto Porque de todas maneras ni nada Ey, 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 por qué te han callado, por qué te han callado Ay, 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 sí Y tu escopeta me la pelan Y tu escopeta me la pelan Uy, ni siquiera me ha dado el video Ni me escuchó ni nada, bro No, ni siquiera me estoy escopetando a la madre, no He estado en pega de compadrastro borracho Sí, sí, sí No, salmista el pecho Jugar Y yo voy a seguir ahí porque están todos juntos a la bestia ahí Siempre escondidos ahí con pinches Hijo de perra, ¿qué momento llegas? WTF ¡Mamá! Putita manca de mierda Manco tu culo ¿Le dices a tu mamá? Ay, ya puta perra Tu mamá No le digas así a tu mamá Nomás saben... Nomás saben defenderse con su mamá Dice la pendeja que... Sí, y tú nomás diciendo pendeja Ah, ya te pendeja Nomás porque tú dices Ya te fuiste, no te vayas ¿Cómo que no andas peleando? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Gonorrea Gonorrea tiene ¿Tienes un pene en la boca? Sí, dos Pero tú ni eso tienes ¿Quieres ver? No No me puedes colar desde dentro, ¿verdad? ¿Quieres ver, dijo? ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Queres ver ganamos? La voz La voz La voz ¿Quieres ver cómo ganamos? ¿Quieres ver ganamos? ¡Entre tres! ¡Entre tres! ¡Entre tres! ¡Entre tres! ¡Y se está, se está! Mejor ponen fiel a tu... ¡En la cátero, bro! ¡Saludate de Antonio! ¡Ahí está! ¡El que te ha encontrado el avatón! ¡En la cátero! ¡En la cátero! ¡En la cátero! ¡En la cátero! ¡En la cátero, sí, por favor! ¡En la cátero! Aquí está, aquí está Y se fue con el pene en la boca La les tiene dos de esa les es una... ¿Qué? Tengo dos, pero tú ni eso ¿Quieres ver? ¿Cómo? No mueves Tengo dos el matón ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? Ya, no puedo Ay no, qué risa Sí, cómo hice meterlos a la boca A la boca, sí, güey Tom, tres automillaciones El vato Me estás rezando mis cielas A mí me caben más, hijo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Su mente pasó Esa mente pasó, perder no es una opción Sí Él se leía humillado, pero no derrotado mi ciela Él veía un orgulloso de lo que dijo El vato Tu ticamorra, nomas sabes decir tu mamá Y yo, tu mamá Y el, pinche pendejo Qué famoso el vato No te pases Fue recordarme de Pues te salió más fácil No, no, no Habilidoso, mi niño Qué pasa A ver si nos encontramos a otra Gracias Es que se encontraba a otra No, no No, no No, no, no Aguanta, 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 aguanta No, no, no Le va a matar Ay, le voy a matar a ese wey yo creo Ay, estará reviviendo a uno Aí voy a caer otra vez Pues bro, se va a matar quinta a la vez Coda, ¿sí? Siempre es así, es un lugar seguro, un lugar amoroso, un lugar lindo, un rapero. ¡Hola madre! ¿Cómo que te crees que? ¡Ah! ¡Oh no tengo el valor! ¡Me voy a llevar a fucker porque no me dan mangro! ¡Ah, pensis! ¡Ah, pensis! ¡Sí! 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 ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Ahhh! ¡Cómo me dio risa este vato de los oscuros! ¡No está! ¡Tengo hambre! ¡Franchesco, Pecho, Vircolín! ¡Ahhh! ¡Hum, hum! ¡Circle collapsed in a minute! ¡Hate! ¡Enemy down! ¡Ahhh! ¡Hola, mi Melky! ¿Cómo estás? Ahorita vengo a rezar, ¿va? ¡Vate, vate! ¡Si tengo Tunisal, güey! ¡Estás retándome! ¡Hum, hum! ¡Hum, hum! ¡Hum, hum! ¡Hum, hum! ¡Me llamo Diego! ¡Les aseguro que soy... ¡Se llama Diego! ¡No mames! ¡Qué tranza, Freddy! ¿Cómo estás? ¡Y! ¡Fuertes declaraciones de Diego! ¡Ahhh! ¡Ahhh! El rechimador, el rechimador Un poco responde a ver si no entiendo ¡Aaah! ¡Señor! ¡Aaah! ¡Señor! 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 ¡Aaah! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bueno que hablar al día del niño! ¡Hay un chingalecita! ¡No te conviene! ¡No sé cómo no! ¡No puede! ¡Está chida! ¡No se ha montado nada! ¡Pero te llegan de un montón! ¡Qué bobosa! ¡Qué mesa! ¡Ah! ¡Son tres! ¡Me apunté para esa danza! ¡No hombre! ¡Sí! ¡Me apunté bien! Pañales, te vamos a regalar el día del niño ¡Hola! ¡Viste bien el día del niño! ¡El día de las madres! ¡La más linda y simpática del COD! ¡Hola mi trece! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¿Con quién juegas? Estoy jugando con Diego Con... ...el Corev y con Ana... ¡No! ¡No! ¡Pues estaba con el Corev! ¡Pero eso contra el mundo! ¡Bueno! ¡Ahora sí va allá! ¡Ya! ¡Y otra vez! ¡Tú! ¡Te cuantas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me lo llevó a miles! ¡Ya quieres dormir después! ¡Ya! ¡Esto es lo último! ¡Ya me vi! ¡Te lo prometo! ¿A dormir? No! ¡Me voy a ir a cenar! ¡Pero no! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Seguño tenía prendido el micro! ¡Seguño tenía prendido el micro! ¡Y no! ¡Ya! ¡Esta es la última que le doy! ¡Ok! ¡Ok! ¡Esta es la última! ¡Esta es la última! ¡Esta es mi mierda! ¡Me estás haciendo bebe miado! ¡Sí! ¡Ya me dijiste quién es la FBI! ¡Ya me imaginaba que por eso me preguntabas! ¡De hecho! ¡Mande! ¡Sí no escuché! ¡Qué amores de chismear! Cuenten algo... ...no sé... ...como por qué nos dejaron o algo así. ¡Gracias por recordar! ¡Ya! ...no sé... ...por qué se le cae el Nostre! Oigan, ¿se se ve bien? ¿En el stream? Me parece que tienen problemas para compartir el video... ...no sé... ...no sé si se lo está viendo bien o... ...es toda la plataforma que estoy viendo mal aquí... ...yo sí lo veo bien. ¿Sí? Ok. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué es? Hay que no te robarás las compas de tu escuela, Alex. ¿Cómo? Y te comprarás una buena. Y hay que no te robarás la compas de tu escuela. No, hombre. Aparte comprarás una. Ya sé. Ya pronto. No, hombre. Las de mi escuela están bien perras. ... ¿Alguien dijo Chisle? ¡Se ve bien! Ok, ok, muchas gracias. Yo te ofreo con amor y cariño... ...soe con expresa marionera... ...¿Yup! ¿Qué te dijeron? Sí, en Princess of the Stream. Ya, Abby. Yo sé que... ...yo sé que algo quieres, Abby. Y yo también, corazón mal. ...pues sí. ¿Dónde estaban? Ah, aquí está, aquí me dice Ah, yo ni está más por mí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me está escuchando, ya sé, pero Le pasó delante, le pasó delante ¿Muda? Me dio como sabe cuantos escopetazos que ninguno me dio ¿Por qué tan tóxicos a alguien le dicen vidrio? porque no hay nada sin el cristal no hay nada no lo juzgo porque podría ser ya oye wey ¿dónde estás? al mundo de ahorita creo Pero ya me están exponiendo No era así Muy lejos ¿A dónde está esto, verdad? The airdrop is coming Hola, mi hija Enrique, ¿cómo estás? Me salí... Eh, por ejemplo, por internet por segundos y me asusté Pero ya, igual ya es la última que le voy a... Así que no hay problema Me buscaré una shiver, mami, dice Tres, cuatro, cabrón Vamos a la puerta, vamos a la puerta ¿Cómo que ya te vas? Si, soy nuevo, ¿cómo estás? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Y el otro dónde está? ¿Y siempre hay una que nos han estirado? ¡Ay, Dios mío! Ya tengo 10%, no te cuento Me están tan mal No, pues ya no lo estamos viendo porque ya saliste ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Es que la pierda, Dios mío! No sé si puede ser Hasta arriba tienen un vato ¿Ves? Este abajo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.